¿Qué consecuencias puede tener para la Argentina de hoy? Con Jorge Lloma y con Julio César Estrasena. Julio, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo está? Bien. Julio, recuérdeme, ¿qué día se dictó el fallo contra las juntas exactamente? Le voy a decir el 10 de diciembre del 85, creo. Han pasado muchos años. ¿Imaginaba a Videla en libertad después del fallo? No, no, jamás. Jamás pensé en un indulto. Porque usted fíjese que si por lo menos tuvimos que soportar ciertas leyes arrancadas pistola en mano, estas no eran necesarias. No había forma de pacificar, no era una forma de pacificar el país. Y la prueba es que no se ha pacificado. ¿Y una vez en libertad imaginó esta nueva vuelta respecto de Videla? Tampoco, tampoco me lo pude imaginar porque jamás me imaginé que hubiera un juez que ordenara la detención de Videla. Porque le vuelvo a decir, la desconfianza en la justicia es tan grande y con fundados motivos que cuando un juez actúa bien, la gente desconfía. Mire, le voy a mostrar, vamos a hacer una digresión. Estuve en Nueva York. Acá compré un periódico que se llama Noticias del Mundo. Sí. ¿No? Latinoamericano. Se habla de la muerte de Jabram. Dice, La característica general de los argentinos se vincula también con el considerable desprestigio de la judicatura, reiteradamente acusada de actos de corrupción y de estar políticamente subordinada al gobierno. Esto lo dicen en Nueva York, no lo digo yo. Este, se da cuenta. Entonces, esto, yo no me lo imaginaba esto. Julio, ¿usted imagina que la detención de Videla tiene un objetivo político? Vea, yo quisiera creer que no es así. Hay una fuerte sospecha, yo quisiera creer, y soy de los que creen que no es así, que puede llevar agua para el molino político. Usted fíjese, bueno, le fue muy bien al presidente en Europa, y ahora le va a ir muy bien si lo largan por cosa jugada. Es decir, se maneja en la cuestión política desde afuera. En julio hay tres opiniones importantes, y eventualmente la especulación de una cuarta, respecto de que los hechos por los cuales Markevich ha detenido a Videla son cosas jugadas. La primera opinión fue la de Luis Moreno Campo, también la más impactante de todas, porque fue su fiscal adjunto durante los juicios adjuntas, y es un tipo muy reconocido, muy respetado por todo el mundo. Él dijo que a su juicio el tema era cosas jugadas. De hecho, hay un artículo en la Nación de esta mañana, muy bueno sobre la cuestión. La segunda opinión fue la de Rita Molina, la fiscal que trabaja con Markevich en San Isidro. La tercera fue la del fiscal Luis Ebasco, que se conoció esta mañana. Y la cuarta, la especulación también de la Nación de hoy, respecto de que la Cámara Federal de San Martín va a... Podría modificar la posible prisión preventiva de Videla, dictada en principio el viernes próximo por Markevich. ¿Por qué a su juicio esto no es así? Vea, en primer lugar, la cosa no es fácil. Fíjese que cuando los mismos camaristas dicen tener dudas, no creo que se pueda afirmar así en forma de juicio apodíptico que aquí hay cosas jugadas. Esto es difícil. Para mí no la hay. Por una sencilla razón. Habrá cosas juzgadas respecto de los 700 casos que yo llevé a juicio. ¿Por qué no fue indagado por los demás casos? No fue indagado. ¿El caso Bianco? No fue indagado. No fue indagado. De ninguna manera. Y no se puede sostener que se dijo que no pertenecían al plan criminal todos los casos, sino eventualmente que la Cámara consideró que esos seis casos no eran demostrativos de pertenencia al plan criminal. Pero le voy a dar un ejemplo. Supóngase usted que yo monto un operativo para defraudar con operaciones inmobiliarias. Yo soy el autor mediato a través del manejo de mi aparato. Me indagan por las estafas a José, a Juan y a Ricardo. Esto quiere decir que si mañana aparece Longobardi estafado, no se lo puede jugar porque ya se lo juzgó por todo ese paquete. Me parece realmente grave esta conclusión. En cuanto a la fiscal Rita Molina, yo estoy muy enojado porque fíjese que en tres carillas se limita a recoger la opinión de la defensa, lo cual no me parece agradable para un fiscal. Yo me acuerdo cuando yo era fiscal de primera instancia, hubo unas instrucciones del Procurador General de la Nación, no del Gobierno, que decían que entre dos, sin dejar de reconocer la libertad que tienen los fiscales, entre dos interpretaciones, una que conduzca a la extinción y otra al mantenimiento de la acción pública, prefieran esta última. Y déjenle al juez si quiere extinguirla. Dígame, Julio, ¿por qué usted no es más fiscal? Bueno, no soy más porque renuncié. Porque yo soy de los que renuncio, ¿eh? Renuncié también cuando se dictaron los indultos al cargo de embajador para el cual me había confirmado en el cargo. Renuncié. Por eso estos que amenazan con la renuncia, con la renuncia no se amenaza, se presenta. ¿Por qué se sospecha hoy de la justicia, aun cuando la justicia toma medidas en principio positivas o aceptadas por la opinión pública? Vea, por el enorme desprestigio que tiene, porque usted fíjese que si empezamos por la Corte Suprema de Justicia, con una mayoría automática, con miembros que se dicen amigos del presidente de la nación, y con otro que dice que nunca falla en contra del Poder Ejecutivo, que no se conoce un solo fallo de la Corte, pero uno solo de la mayoría automática, por supuesto, siempre terminan 5 a 4, no se conoce uno solo que haya contrariado al Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que la justicia tiene falta de independencia. No se hable de la justicia federal, fíjense las imputaciones de Cavallo, el famoso caso de la servilleta, fíjese cómo actúa la justicia en determinados casos. Y entonces, esto llama la atención realmente. Y esto se refleja en la población, ¿eh? Vea las encuestas, más del 70% de la población no cree en los fallos judiciales. Esto es claro. Julio, por último, por lo que yo entiendo y recuerdo hoy en día, cuando usted y Moreno Campos acusaron a los comandantes en jefe de delitos, los acusaron por delitos concretos, por casos que habían logrado recopilar y demás. Es decir, no por una cuestión global, sino por casos concretos. No podríamos haber hecho eso. De modo tal que yo presumo que, digamos que hubo casos que fueron juzgados, hubo una enorme cantidad de casos que no fueron juzgados. Que no fueron juzgados. Entonces, si uno tira de la cuerda de Videla, considerando que pueden empezar a aparecer casos no juzgados, ¿qué perspectiva le ve usted a la cuestión? Vea, podría haber nuevos llamamientos de algunos... No son tantos, ¿eh? No son tantos por una sencilla razón. Porque los demás casos, aún los homicidios, las torturas, están cubiertos por la ley de punto final y obediencia de vida. Lo que está expresamente fuera de estas leyes es la apropiación de niños. Así que nos tendríamos que limitar a las apropiaciones de niños. Ahora, ¿no están derogadas las leyes de punto final y obediencia de vida? Derogadas, pero sus efectos lo cumplieron. Esta fue una vieja discusión. Acá hay un legislador, que apareció dos, que han participado en esto y se ha hablado de la nulidad o de la derogación, en fin. Pero hasta ahora es pacífico que están cubiertos por las leyes de punto final y obediencia de vida. Entonces, una vuelta atrás, es decir, el hecho de que jueces, cámaras, fiscales, comiencen a llamar a exmilitares, exbrigadieres, exalmirantes, militares en actividad eventualmente, ¿les parece positivo? Vea, a mí me parece positivo. En tanto y en cuanto, es una reacción... No se va a dar vuelta a la página hasta que no se logre el total esclarecimiento o hasta que el pueblo no tenga sensación de justicia. Con los indultos innecesarios, la gente, la ciudadanía, vio instituirse la impunidad. Y bueno... Julio, sé que usted habla poco. Le agradezco muy especialmente que esté esta noche aquí. Bueno, muchas gracias. Enseguida le preguntamos a Checho Álvarez si es cierto que, bueno, que se puede romper la alianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!